La guitarra Fender Stratocaster Ed O'Brien es traída para todos ustedes por Guitar Gear. La guitarra Fender La guitarra Fender Stratocaster Ed O'Brien 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 ¡Gracias! Cinco posiciones, van a ser las cinco posiciones tradicionales de la Stratocaster, hardware completamente vintage, sí, para los que les encanta el trémolo vintage de la Stratocaster, incluso los afinadores, pues cuenta con ese rollo. Cuerpo de Alder, mástil de maple, diapasón de maple, también de 21 trastes a narrow tall, escala 25.5 y el perfil del mástil, del brazo, va a ser 1056V. De radio tenemos radio 9.5, a lo largo del diapasón. Y bien, otro distintivo de este Stratocaster es el logo que viene acá en la placa trasera que sujeta el brazo en el atornillado al cuerpo, que es la flor de la vida. ¡Gracias! 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 Pues ahí la tuvieron, es la Fender Stratocaster Ed O'Brien con el Fernández Sustainer. Yo creo que es una, sabemos que las Stratocaster son probablemente las guitarras más versátiles que existen en el mercado hasta la fecha y de este modelo pues ni se diga. Vamos a tener un poco de todo, de todos los mundos, ¿no? Digamos en cuanto a electrónica. Y por supuesto el Sustainer ya incluido pues va a dar completamente una gama mucho más amplia de creatividad y de sonidos. Al ser un Stratocaster y en este caso ser una Ed O'Brien, bueno pues es como que para tocar puras cosas de Ed O'Brien o puras cosas de Radiohead, por supuesto que no. La guitarra va a funcionar para cualquier, cualquier género, para cualquier estilo. Creo yo que es fielmente un Stratocaster apta para las necesidades de cualquier guitarrista toque lo que toque. Mis amigos de Guitar Gear están compartiendo con ustedes, mis suscriptores, un cupón de descuento en la compra de una Stratocaster Fender Ed O'Brien en su tienda en línea. Al ordenar utilicen el código USKEOB y aplicarán un 10% de descuento en su compra. No olviden suscribirse al canal de Guitar Gear aquí en YouTube, les dejo el link en la descripción. Suscríbanse a mi canal, activen las notificaciones si quieren saber sobre mi música y colaboraciones. También en la descripción les dejo links a plataformas digitales y redes sociales. También un link a Patreon por si gustan tener acceso a contenido adicional por allá desde, sí, Siri, permíteme. Desde 5 dólares al mes ha sido todo por esta ocasión. Me despido pero nos vemos la siguiente semana en un video más para Gear Science. Hasta la próxima.